El día de mañana es el Día Internacional de la Mujer, un día que representa la lucha de las mujeres por salir adelante en cada uno de los espacios políticos, en cada uno de los espacios al interior y fuera del hogar. Y en este marco, nosotros como Partido Acción Nacional, el partido que genera el primer área para el desarrollo de las mujeres en materia política antes de que hubiera la posibilidad de votar, realizamos actividades para celebrar, para conmemorar la lucha de las mujeres. Es una vergüenza, es una pena que el día de hoy hagamos este llamado, el llamado a la congruencia y hagamos esta denuncia pública por un gobierno autoritario que de una u otra forma está reprimiendo, está lesionando a quienes representamos el mayor número de electores, el mayor número de población que somos las mujeres. El PAN realiza una actividad que es un encuentro nacional de mujeres en el Estado de Veracruz. Aquí les vamos a entregar, el evento se llama Mi Vida, Mi Historia rompiendo esquemas y obviamente de manera conducente la Secretaria Nacional de Promoción Política de la Mujer, María Guadalupe Suárez Ponce, realiza la solicitud del Auditorio Benito Juárez que se encuentra en la ciudad y puerto de Veracruz. Lo realiza y de una u otra forma, después de este documento se recibe también la aceptación del gobierno del Estado y cabe mencionar que esta área la administra el DIF estatal del Estado de Veracruz. Reciben el documento donde acceden a rentarnos este espacio para recibir a las mujeres panistas de todo el país. Y después de esto se hace el pago de un anticipo y luego el pago total el día 21 de febrero para realizar el evento este 10 de marzo. Aquí está la transferencia económica que realizó el Partido Acción Nacional para que se llevara a cabo este evento. Con muchísima pena, con muchísima tristeza, vemos un acto más que refleja la regresión del viejo sistema, la regresión del PRI. El PRI que hoy se dice nuevo, pero que hace todas las mañas viejas. Y entonces, este martes, recibimos vía telefónica el comunicado del área de gobierno del Estado que administra al DIF estatal y al Auditorio Benito Juárez, que por órdenes superiores no iban a alquilar ya el espacio y que pasáramos por el recurso que había sido transferido electrónicamente como pago de este evento. Cabe mencionar, estamos en un año, en un año importante para Veracruz, en un año en el cual ustedes verán una gran alianza de los ciudadanos y del Partido de la Acción Democrática y del Partido Acción Nacional para ganar Veracruz. Estamos unidos en el facto, con documento, en la boleta, sin boleta, vamos a ir por todos los ciudadanos que quieren un cambio en este Estado que tiene más de 80 años de ser gobernado por el PRI. Y entonces, con muchísima vergüenza, después de este asunto, hacemos contacto con la alcaldesa de Veracruz, Carolina Agudinho Corro, quien nos manifiesta que no puede prestar la Macroplaza Veracruz para el evento. Estos actos demuestran el sesgo, la Macroplaza es del pueblo, ella no es dueña, ella fue electa por tres años para administrar los recursos públicos de los veracruzanos, de los porteños, y hoy nos niega el acceso a esta Macroplaza. De verdad, quiero dejar muy en claro que el Partido Acción Nacional va a llevar a cabo su evento. Junto al jefe Madero, junto a Lupita Suárez y las diputadas de Acción Nacional de todo el país, estaremos presentes ahí. Las senadoras de Acción Nacional estaremos presentes ahí, para manifestar con claridad que las mujeres tenemos pleno derecho a la manifestación, a la reunión, y que este es un acto más que refleja la violencia política que se vive por ser mujer. Y no perdonaron siquiera el 8 de marzo, día de la lucha sufragista, día de la conmemoración de las muertas en las compañías algodoneras en Estados Unidos, fecha en la cual recordamos a las mujeres rusas que también fueron asesinadas por exigir sus derechos. Vamos a estar unidos, vamos a dar la lucha no sólo a las mujeres. Por eso nos acompañan diputados hombres de Veracruz, por eso nos acompañan también nuestros compañeros senadores, por eso nos acompaña el coordinador Luis Alberto Villarreal, porque esta no es una lucha sólo por las mujeres, es una lucha por la equidad, por la igualdad, por la mejora de las condiciones de quienes representamos el género más grande en número de población, pero quienes también hacemos que este país camine. Por eso hacemos este exhorto y por eso decimos y denunciamos públicamente que si son órdenes de Enrique Peña Nieto, que le quede claro que el legislativo estará pendiente de sus acciones, que si son órdenes del gobernador Duarte, que esté claro que vamos a ir juntos y que vamos a trabajar porque el Estado cambie, porque tenga mejores condiciones de vida, porque hoy estamos sumidos en la pobreza y que le quede claro que seguiríamos desde la Auditoría Superior de la Federación, vigilando los más de 5 mil millones de pesos que hoy no tienen sustento ante la Auditoría Superior. Realmente nos parece lamentable llamar una rueda de prensa por este motivo, por esta razón. Nosotros ignoramos cuáles son las razones que tuvo el gobierno del Estado o quien las haya tenido para hacer esta suspensión. Como ya lo han manifestado tanto la diputada Zavala como la diputada de Veracruz, Mariana, nos parece lamentable este suceso porque nos habla de que parece que estamos regresando a la época de las cavernas. No me dio ninguna explicación, simplemente se dijo que por órdenes superiores no iba a ser posible ocupar este espacio que ya estaba rentado, que ya estaba pagado. Entonces, nuestra pregunta es, bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿O qué se pretende con esto? Ya no estamos en el siglo XIX ni en el siglo XX, estamos en pleno siglo XXI, México está en un mundo globalizado, en un mundo, en una vidriera donde todo mundo nos está viendo. Entonces, es muy lamentable que sucedan este tipo de actos que en nada coadyuvan a la representación que tiene el gobierno veracruzano, el gobierno estatal, que en nada coadyuvan a la pluralidad y a la universalidad de pensamiento, que son dos de los elementos fundamentales de la democracia. De veras manifestamos una enérgica protesta por este evento, nos sumamos obviamente en este rechazo a este tipo de conducta. Se trata de un evento del Partido Acción Nacional que no lo estamos haciendo apenas el día de ayer, tiene muchos años, tiene ya una tradición y en México cabemos todos. Hay diferentes formas de pensar, hay diferentes ideologías, pero hay un espacio para todos y tenemos que aprender a respetar esos espacios, porque es precisamente la diversidad lo que le ha permitido al mundo avanzar, lo que le ha permitido al mundo crecer, crecer a la buena. Y no se vale que a estas alturas un gobierno, yo no puedo pensar más que el de Veracruz, porque la instrucción vino en el Estado de Veracruz con una explicación, discúlpenme, de lo más idiota que yo he escuchado, de decir que se suspende simple y sencillamente por órdenes superiores. ¿Órdenes de quién? Ni siquiera le hemos merecido que nos explique quién dio esas órdenes y cuáles son los motivos y las razones para haber hecho esta suspensión. Y este pasen por su dinero, mi pregunta es hacia dónde vamos con esto. Esto definitivamente es una regresión y es una vergüenza que insisto, en nada absolutamente, en nada y para nada le sirve al gobierno veracruzano este tipo de actitudes. Y esta rueda de prensa se está haciendo precisamente a nivel nacional, porque como parece el estilo en este país, lugar donde gobierne el PRI, lugar donde la información no fluye de la manera en que debiera. Muchas gracias. Evidentemente estamos muy consternados en el Estado de Veracruz por todo lo que está pasando en la inseguridad y la ingobernabilidad que tenemos en Veracruz con este nuevo gobierno que nos desgobierna. Y en este acto que ha cometido el gobierno de Veracruz manifiesta evidentemente su incapacidad para vivir en democracia, pero sobre todo manifiesta su capacidad represora y autoritaria. Queremos decirle a Javier Duarte que aunque reprima nuestro esfuerzo político, aunque quiera cancelar nuestra opción democrática, los veracruzanos vamos a estar en pie de lucha para ganar la elección el próximo 7 de julio. Que vaya poniendo, bueno yo iba a decir las barbas, pero no tiene barbas, no le crece la barba. Que vaya poniendo las cuentas claras, que vaya poniendo las cuentas claras porque el nuevo Congreso de Veracruz se las va a exigir y que se vaya poniendo atento para entregarnos el gobierno en el año 2016. Desde aquí le hacemos un llamado para que reflexione, para que cancele esa orden que le dio al DIF de evitar el encuentro de mujeres panistas y que éste se lleve a cabo como está programado desde hace mucho tiempo. Y que si se quiere sostener en esa instrucción, que tenga el valor, que tenga el valor y los pantalones para enfrentar esta decisión con su nombre, que no se escude en las autoridades superiores, como así lo hicieron. Queremos que si nos niega la opción de utilizar el auditorio para el evento de las mujeres panistas, que lo diga él con su voz y que no se escude en sus funcionarios. Desde aquí le decimos al gobierno de Veracruz, desde aquí le decimos a Javier Duarte que se prepare porque vamos con todo en esta elección para quitarle su hegemonía en el Estado de Veracruz. Quiero por último decirles que aquí está la coalición de hecho en el Estado de Veracruz, por eso nos acompañan diputadas del PRD y diputadas de Movimiento Ciudadano. Muchísimas gracias por estar aquí. Demuestra esta coalición que va a ser la que de hecho va a ganar las próximas elecciones de este año del 2013 en Veracruz. Muchas gracias. La realidad es que no lo digo yo, los números electorales lo dicen. El PRD tiene un voto duro en Veracruz, alrededor de un millón de votos. El PAN, más de un millón doscientos y en esta elección con Josefina Vázquez Mota ganamos en el Estado para Acción Nacional el espacio de la presidencia. Y entonces el PRI queda reducido a un millón trescientos mil votos. Ahí está la razón numérica y clara, contundente. PAN y PRD vamos con todo y vamos a ganar en 2013. Es una constante que hemos tenido en el Estado de Veracruz, es una constante de represión, es una constante de intromisión en la vida de los partidos, es una constante de estar cancelando las opciones democráticas en el Estado de Veracruz. No sé si tengan miedo o no tengan miedo, porque no lo podemos comprobar. Pero lo que sí sabemos es que nos niegan un espacio que es público, que contratamos, que pagamos y que tenemos todo organizado para que muchas mujeres de la República asistan a nuestro Estado, a este evento conmemorativo. Y lo único que vemos es esa, es esa constante, que no es de ahorita, ha venido siguiendo la escuela del gobierno anterior. Vamos a tomar la calle, es una decisión del partido, no nos van a parar negándonos un espacio que es público, que es de todos los veracruzanos, no nos van a parar. Vamos a ir a la calle, vamos a ir a la plaza, vamos a ir al malecón, vamos a ir a la playa, en donde quiera que encontremos el espacio, ahí nos vamos a instalar en este evento conmemorativo de las mujeres. Agradezco mucho su asistencia y vamos a agradecer más que nos ayuden a difundir que rechazamos actos autoritarios como el que se está dando en el Estado de Veracruz y desde luego la represión electoral, que por cierto, el que se haya desechado por el Tribunal Electoral en Veracruz, la alianza lo que está diciendo es que todavía hay órganos electorales controlados precisamente por los gobiernos estatales.